En verdad que no tienes perdón de Dios. Los que no tienen perdón de Dios son ustedes, por todo lo que me han hecho. Sabes muy bien que en cuanto Juan sepa lo de Serafín, no se va a rehusar. Eso espero. Tarde o temprano te vas a arrepentir, Andrés. ¿Arrepentir por qué? ¿Tan seguro está de que Juan me va a matar? No lo digo por eso, sino porque vas a darte cuenta que has estado muy equivocado. Él ni te ha engañado ni te ha faltado. Dígale que desde mañana lo espero en Camporreal, que no tarde demasiado. Unas noches. ¡No, espera! Te sugiero que mandes a alguien a la ciudad a prevenir a Bautista. ¿Y si se atreve a lastimar al muchacho? Está bien. Un citatorio. ¿Para qué? Dice licenciado que seguramente nos van a preguntar sobre la fuga. ¿Y qué vas a decir? No sé. Ni que me aconseje don Noel. Sí, se lo llevó Bautista. Está en Camporreal. ¿Y entonces? Andrés prometió que no lo iba a lastimar. Pero quiere hablar con Juan. ¿Hablar o matar? ¿Qué va a hacer Juan mañana después de lo de la iglesia? No sé. Me imagino que regresar al rancho de don Pancho Aguayo. Bueno, quiero que a nadie le mencione esto de ser afín. Y tampoco lo que pretende Andrés. Y cuando digo nadie, me refiero en especial a la señora Mónica. ¿Y qué hacemos con los citatorios? Ah, el soldado que vio a la señora Aimee, el que golpeaste, ¿te acuerdas? Sí, ¿el cabo? Está muerto. Parece que lo asesinaron. ¿De veras? ¿Qué haces aquí? Me mandó don Andrés. Dice que no le hagas nada al chamaco cojo. ¿Y cómo se enteró? ¿Tú se lo dijiste? No, pero no quiere que lo golpees, que él mañana viene para acá. ¿Cuándo regresas, mamá? No sé. Lupe, ve por tu ropa. Sí, señora. Siempre creí que Aimee era la más rebelde. Pero me doy cuenta que tú eres aún más voluntariosa, Mónica. Siquiera deberías acompañarnos hasta que el problema de tu marido se resuelva de una manera o de otra. Ya te dije que quiero estar al pendiente. Además, no me siento capaz de ver a mi madrina y Alberto todos los días. Aunque no te parezca, se han portado muy bien con nosotras. Ha sido gracias a ellos que Andrés ha vuelto a recibir a tu hermana. Pues sí, mamá, pero con Juan y conmigo se han portado como unos sinvergüenzas. Ya estoy lista, señora. Vámonos. Si quiera, hazme el gran favor de no salir de esta casa. Al rato nos vamos a misa, Métrica. Sí, señora. Buenos días, licenciado. Pasa, Joaquín. ¿Y qué se ha sabido de Azucena? No te apures, ya la encontramos, está con Juan. ¿De veras? ¿Quieres más café? No, gracias. No debiste darle permiso a Joaquín. Bueno, fue mi mamá. Además, hoy es domingo. Le encargamos buscar otra muchacha. Me da mucha pena lo que le pasó a Azucena. ¿Nos acompañas a misa? Tengo asunto que atender en el juzgado. Entonces podemos ir nosotras dos solas. Al rato vengo para ustedes. Muchas gracias. 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 Mamá, mi tío va a volver para llevarnos a la iglesia. No puedo creer lo que me dijiste. Además, él no tiene la necesidad del dinero de mi papá. Tiene lo que le dejó la bisabuela de Cuba, ¿no? ¿Se lo dijiste? No, no me atreví. Ven, siéntate, hija. No creo entender lo que te pasa. Como toda señorita de tu edad, tienes la ilusión de la boda. Del traje de novia, la fiesta, los invitados. Cuando una muchacha se compromete en matrimonio, siente que de jovencita ya pasa a ser mujer. Y eso es lo que a ti te emociona. Cualquier novio te hubiera dado lo mismo. ¿Tú crees? Estoy segura. Ya antes me has hecho comentarios sobre otros jóvenes, como hiciste con Andrés Alcázar. Pero jamás sobre Marcelo. Te dije por qué. Lo veía diferente, como mi tío. Lo cual quiere decir que estás ilusionada con la imagen del novio. No de Marcelo como persona. Pero para saberlo tendré que tratar a otros jóvenes. Y él no me lo permite. Hablaré con él. No, mamá. Mejor dejemos las cosas como están. Además, me atrae mucho. De veras. Mecha, ya vámonos. Buenos días, señora Mónica. Buenos días, Joaquín. Señora, fíjese que ya apareció Azucena. Hubo muchísimo movimiento, licenciado. Fue unir y venir de gentes en la casa del licenciado Mancera. El tuerto entraba y salía. Luego fue a ver a Guadalupe Cajiga dos veces. Seguramente por el secuestro de la muchacha Azucena. A lo mejor. Y también ese tuerto y Cajiga fueron a casa de los señores Alcázar. Y más noche, también fue el licenciado. Voy a salir. Si la persona que hemos citado llega, que me esperen. Sí, licenciado. Y hay otra cosa que quiero decirle. ¿Qué? Pues fíjese.